¿Qué va a significar seguir creciendo a tasas inferiores a las actuales? Pero bueno, con buenas perspectivas todavía de mantener un nivel creciente de ventas al exterior. ¿China puede seguir siendo uno de los principales compradores? Sí, China va en camino a convertirse en el... Ya es el segundo cliente que tiene el Uruguay. Hasta ahora sus compras están muy concentradas en soja, en dos o tres productos, principalmente la soja, que es nuestro principal comprador. Brasil va a seguir siendo un muy buen cliente, es nuestro principal destino. Y bueno, esperamos que Estados Unidos retome un poco... En la medida que pueda mejorar un poco su actividad económica, también recupera algunos puestos. Y lo que estimamos que va a seguir siendo como mercado más débil globalmente, va a ser Europa. ¿Argentina qué papel va a jugar? Argentina es un destino muy importante para las manufacturas uruguayas. Han habido problemas, siguen existiendo problemas de comercialización con Argentina. Pero se han ido solucionando la mayoría de esas barreras. Y bueno, es un mercado que también crece. Y en la medida que Argentina crezca, a los exportadores uruguayos de productos manufacturados, van a seguir teniendo ahí un mercado interesante. A pesar de que ha perdido peso globalmente como destino de las exportaciones uruguayas en los últimos años.